Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual finalizamos el estudio de huesos de cráneo y cara. El resto de esqueleto axial se subdivide en columna vertebral y caja torácica. En este audiovisual vamos a continuar con el estudio del esqueleto axial, para lo cual abordaremos la anatomía vertebral y las diferencias regionales en cuanto a estructura y función vertebrales. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. La columna vertebral está formada por hueso y tejido conectivo, presentando una longitud promedio de 71 cm en varones adultos y 61 cm en mujeres adultas. Las vértebras soportan el peso de cabeza, cuello y tronco, trasladando ese peso al esqueleto apendicular de las extremidades inferiores. Además, las vértebras protegen la importantísima conexión del cerebro con el resto del cuerpo, es decir, la médula espinal. La columna vertebral se divide en cinco regiones. La cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra y la coxígea. Cada región presenta diferentes funciones. Como resultado de ello, en cada región, las vértebras presentan peculiaridades anatómicas diferenciales. La columna cervical contiene siete vértebras. La columna dorsal, doce. La lumbar, cinco. La sacra, cinco. Y la coxígea, de tres a cinco. Si bien, tanto la sacra como la coxígea, sus vértebras se encuentran fusionadas. Las sacras se fusionan en la pubertad y las coxígeas a partir de la edad adulta. La columna vertebral no es una estructura recta y rígida. En esta visión lateral de la columna vertebral de un adulto podemos apreciar cuatro curvas. Dos con convexidad anterior, es decir, lordosis, y dos con convexidad posterior, es decir, cifosis. Las dos lordosis son la curva cervical y la lumbar, mientras que las dos cifosis son la dorsal y la sacra. Cuando la persona está de pie, el peso del cuerpo se traslada a través de la columna vertebral hasta la cadera y las extremidades inferiores, localizándose la mayor parte del peso corporal por delante de la columna. Estas curvas hacen que el peso corporal recaiga en el eje del cuerpo y en su centro de gravedad. Las curvas de la columna se denominan también primarias o secundarias, según se desarrollen antes o después del nacimiento. Así, las curvas primarias se desarrollan antes del nacimiento, mientras que las secundarias lo hacen después. Son curvas primarias las curvas dorsal y sacra, mientras que son secundarias las curvas cervical y lumbar. Las curvas primarias dan cabida a órganos torácicos y órganos abdominopélvicos. Las curvas secundarias se desarrollan en diferentes fases de la vida evolutiva del niño. Así, la curva cervical se desarrolla cuando el bebé aprende a mantener la cabeza en equilibrio sobre las vértebras del cuello y la curva lumbar, por su parte, se desarrolla con la capacidad del individuo de mantenerse de pie. Las vértebras presentan diferencias estructurales y funcionales según la zona a la que pertenezcan. Así, los cuerpos vertebrales son más pequeños en las vértebras cervicales y van aumentando de tamaño conforme descendemos en la columna. Al revés sucede con el agujero vertebral, por donde transcurre la médula espinal. El agujero vertebral es más grande en las cervicales y más pequeño en dorsales, lumbares y sacras. Las apófisis espinosas y transversas también varían de tamaño y forma siendo más cortas y gruesas en las lumbares respecto a cervicales y dorsales. En cuanto a las funciones, si bien tienen en común la de dar protección a la médula espinal, también tienen que proporcionar soporte a las estructuras corporales, siendo mayor esta función a medida que vamos descendiendo por la columna. En cuanto a la estructura anatómica de cada vértebra, debemos comentar que si bien cada tipo de vértebra presenta una anatomía típica, en la región cervical existen tres vértebras, la primera, la segunda y la séptima, con características estructurales diferenciales. La descripción de estas características, así como la de las vértebras típicas, será el motivo de estudio del próximo audiovisual. Así que, si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.